Música Esta va a ser la última vez que vamos a presentar el disco del Zoológico de Mi Cabeza porque ya hemos venido presentándolo durante estos últimos dos años, desde que salió hasta ahora y sobre fin de año se viene el lanzamiento del disco nuevo que se llama Malandra y a partir de ahí vamos a empezar a venir pero con las presentaciones de este disco Voy a estar en Rosario el 17, el 18 en Santa Fe y el 20 acá en Capital en el Teatro Coliseo a las 21 horas Procesión a San Releón y se escapó el gato y el ratón Buenas noches a Don Ángel, objetivo del reloj Yo formé de parte, de hecho formo parte de Agarrate Catalina como letrista y como compositor pero durante muchos años formé parte de La Murga como director escénico y me presentaba junto con La Murga en sus actuaciones De hecho el 16 de noviembre voy a estar con León Gieco y la Catalina en el Luna Park participando como invitado Pero aparte desde hace 10 años tengo una carrera solista donde canto mis canciones y que es una banda de rock con un coro estilo Murga Pero es una banda, no es una Murga Lo que pasa es que claro, si son canciones si bien tienen un formato de canción son canciones que tienen un aire murguero Los discos anteriores yo tengo cuatro discos editados Poética Murguera Pobres Poderosos El Murguero Oriental Y este último que se llamaba El Zoológico de mi cabeza Todos esos discos, esos cuatro discos son es una banda murguera acompañada por una banda de rock y este último es una banda de rock acompañada por un coro de Murga las canciones son canciones de rock son 15 canciones, las cuales 10 son rock y bueno, tienen un coro murguero algunas de las canciones de los discos anteriores tenían ese formato pero digamos que era un porcentaje minoritario ahora es como la base del disco nuevo y renacen en cada febrero cien años perdidos de mitología aviadores, dioses y poetas personajes de la bajaná mamarrachos de poncho y careta haciendo piruetas en marcha triunfal Yo no he podido dedicarle mucho tiempo a mi carrera porque justamente estaba con Agarrate Catalina trabajando casi todos los días y tenía la agenda ocupada siempre pero cada tanto me ha sido una escapada como solista y la verdad que pese a la poca dedicación que yo mismo le puse a mi propia carrera acá igual siempre hubo buena convocatoria y mucha aceptación la gente le gustan mucho las canciones que estoy presentando así que espero que esta vez no sea la excepción y que con este disco siga todos por los mismos carriles ¡Funditivo el regló! шей por el vigilante sobre el Lambert del pelo ¡Funditivo el regló! ¡¡Funditivo el regló! CC por Antarctica Films Argentina